Vamos a las noticias internacionales, hay muchas cosas que conversar, los problemas de pandillas como todo el mundo sabe no solo ocurren en Guatemala, Honduras y El Salvador también están asolados por ellos y por eso está María Alejandra Martínez. Hola Alejandra. Gracias Soto, es un gusto poderte acompañar a esta hora y ustedes poderles brindar el acontecer internacional, así que iniciamos con este informe. Seis pandilleros y dos policías murieron y tres agentes resultaron heridos en un enfrentamiento a tiros en el poblado de Santa Cruz, Michapa, a 35 kilómetros al este de la capital salvadoreña. De acuerdo a la Fiscalía, los agentes fueron atacados por miembros de la denominada Pandilla Barrio 18 cuando efectuaban labores de investigación en la zona rural de Santa Cruz, Michapa, un lugar considerado por las autoridades de alta incidencia delincuencial por la presencia de pandillas. Tras el enfrentamiento, otro grupo de pandilleros escapó hacia una zona boscosa cercana al lugar. Ante ello, el numeroso grupo de policías apoyados por soldados de la Fuerza Armada realizaron un operativo de búsqueda de todos los pandilleros. Pobladores que viven en la zona del hecho dejaron sus casas momentáneamente, mientras las autoridades las registraban en búsqueda de pandilleros. Según las cifras oficiales, este año han muerto 15 policías a mano de las pandillas, que en la mayoría de los casos han asesinado a los agentes cuando estos se encuentran de licencia. El Salvador registra una ola de violencia que deja un promedio de 22 asesinatos por día y que las autoridades atribuyen en su mayoría a las pandillas, que cuentan con unos 70 mil miembros en todo el país. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, sostuvo que es víctima de una persecución política y judicial que busca enviar la prisión, al presentarse ante un juez federal que la investiga por supuesto fraude al Estado. ¿Cuál es el hilo conductor de cada uno de estos procesos? Acompañada por su abogado, Fernández, quien gobernó entre 2007 y 2015, se negó a declarar ante el magistrado Claudio Bonadio y se limitó a presentar un escrito en que dijo, solo a través de un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional, esta causa pudo ser llevada adelante. Bonadio citó a la indagatoria a la exmandataria como sospechosa de haber participado en una maniobra por la cual el Banco Central ofreció dólares a un precio mucho más bajo que el valor de mercado para entregar el 31 de marzo, bajo un nuevo gobierno. Esto le causó al Estado una pérdida de unos 5.273 millones de dólares al cambio actual. Fernández refutó la acusación de asociación ilícita, que pesa sobre ella que contempla penas de 5 a 20 años de prisión, al sostener que es otra muestra de la arbitrariedad con la que ha procedido Bonadio y revela además la intención del gobierno con la colaboración imprescindible del Poder Judicial de plantar a quien suscribe una causa penal que me prive de la libertad, añadió. En el escrito, que fue publicado en su página oficial de Facebook y difundido por la prensa local, Fernández manifestó, como ya lo he dicho públicamente y reitero una vez más, no les tengo miedo, afrontaré este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme. La otra acusación contra Fernández, fraude en perjuicio de la administración pública, contempla penas de 2 a 6 años de cárcel. Fernández tiene otros frentes abiertos en la justicia, entre ellos la imputación por un fiscal por presunto lavado de dinero, luego de que un detenido, acogido a la figura del arrepentido, la involucrara en esa maniobra irregular junto a su marido y antecesor en el cargo Néstor Kirchner. El expresidente brasileño Fernando Enrique Cardoso dio su apoyo al juicio de destitución iniciado por el Congreso contra la presidenta Dilma Rousseff, afirmando que es un fiel reflejo de la voluntad del pueblo. Es un fiel reflejo de la voluntad popular, afirmó, al referirse a las masivas manifestaciones antigubernamentales registradas en marzo. Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, había expresado dudas sobre la iniciativa del impeachment y esperaba que Rousseff renunciara por cuenta propia al cargo. Pero su postura cambió tras constatar lo que considera la incapacidad patente de funcionamiento del gobierno y la resistencia de la mandataria a dar un paso al costado. Si llega a su fin, el proceso será igual de doloroso que permanecer asistiendo al desfallecimiento de la economía y de la sociedad, dijo. Rousseff está acusada de haber aumentado gastos sin permiso del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto con préstamos de bancos estatales en 2014, el año de su reelección y a inicios de 2015. La falta de medicinas en Venezuela es denunciada por la oposición como crisis humanitaria, pero rechazada por el gobierno. Mientras tanto, los pacientes buscan la forma de encontrar los medicamentos para poder subsistir. Pacientes y familiares, médicos y farmacéutas, todos deben lidiar con la falta de medicinas e insumos médicos en Venezuela. Analgésicos, antibióticos, anticonceptivos e hipertensivos escasean en las farmacias y hay un 80% de desabastecimiento para medicamentos esenciales, según la coalición de ONGESCO de Vida. El gobierno anunció que distribuyó 18,7 millones de medicamentos, pero asociaciones civiles afirman que es insuficiente. Yasmari Bello tiene 39 años y lleva 15 de tratamiento contra el cáncer de mama. Como no consigue la ampolla que debe administrarse cada 21 días, emprendió una campaña por Twitter. Muchas se identificaron con ella y crearon el grupo Conquistando la Vida, que coordina donaciones de medicamentos oncológicos. No solamente es la búsqueda del medicamento. El problema empieza es que no consigues reactivos para los exámenes médicos que te tienen que hacer. Lucila Fonseca, de 69 años, no podía someterse a una quimioterapia por la falta de un filtro, que finalmente consiguió gracias a su doctora. Pero las autoridades también han detenido a médicos y enfermeras, acusados del desvío de medicamentos. Y aquí en el país, enfermarse es como decir la muerte. De una. De una, de una. Eso ya es la muerte ya, porque no tiene, no tiene cómo subsistir. La mayoría opositora aprobó una ley especial para atender la crisis humanitaria de salud, pero el presidente Nicolás Maduro la rechazó por considerarla parte de una estrategia para desprestigiar y desestabilizar a su gobierno. Ya estamos trabajando para informarle de lo que acontece en el mundo a las 6 y 9 de la noche. Para mí fue un gusto acompañarles a esta hora, así que los esperamos. María Alejandra, muchísimas gracias. Vemos cómo en nuestro recorrido por toda América Latina seguimos experimentando los mismos problemas que vivimos en el país, ¿no? Así es, Soto. Así que los espero a las 9 de la noche con más información de todo lo que transcurra durante la tarde. Bien, vamos a ir a un corte, pero antes, Carlos Roquel tiene muchísima más información que cuando regresemos. Vamos a entrar con las noticias departamentales.